aquí tenemos otra presentación de la nueva marca aquí tenemos otra paleta miren estos son sus tonos miren qué lindos y por supuesto que ya lo encuentran disponible en la página es de la marca de atenea es una marca colombiana es una marca grandiosa una marca que tiene una calidad presentación pigmentación y tiene unos productos increíbles tiene variedad en productos impresos es una paleta de 35 tonos y no tiene espejo y es una paleta bastante grande